Muy buenas chicharrones, aquí estamos de nuevo en un vídeo de Boom Beach Ya sabéis que el hype está por las nubes, por la nueva actualización, por esos héroes que tanto estamos esperando A ver si revolucionan el juego, que ya veremos Ya sabéis que hace un par de días ha salido un vídeo de Supercell, de Boom Beach En el que el Doctor Terror se disfraza de un fusilero primero y pregunta a unos fusileros Que si saben algo sobre los nuevos héroes También pregunta más tarde a unas tortugas Pregunta más tarde también a unos matones si saben algo sobre los nuevos héroes Nadie le contesta nada, efectivamente Hasta aquí todo bien, yo no he subido el vídeo antes, este vídeo de Supercell es de hace dos días No he subido nada antes porque esto me parecía insuficiente para hacer un vídeo para traéroslo Simplemente era un vídeo en el que el Doctor Terror preguntaba Oye, se ha avisado sobre los nuevos héroes y los matones decían No tengo ni idea, los fusileros yo tampoco sé nada Las tortugas ni siquiera le contestaban, me parecía totalmente insuficiente para hacer un vídeo Pero hoy os traigo algo más, he estado navegando por foros Estoy cada día, cada día, cada día pendiente a todas las noticias Y navegando por los foros he encontrado esto En primer lugar aquí tenéis una imagen, aunque está sombreada Pero es una imagen de lo que podría ser uno de los nuevos héroes Ya sabéis que lleva en la mano como un cetro o algo así, ¿verdad? Tiene como un arma y se prevé que este nuevo héroe pueda controlar a los critters Eso también han dejado algo entrever los de Boombich Así que esto sí que es bastante probable Ya veis que tiene ahí como tres habilidades Me imagino que serán habilidades que puedas ir activando al héroe Y ya veis que en la primera hay dibujada unos critters En la segunda dinamita y en la tercera algo que parece un control remoto Así que podemos prever que estas habilidades pues será que puede controlar a los critters Quizás lanzarlo contra las defensas a su voluntad Y quizás también pues con la dinamita poder reventarlos en cualquier momento Para hacer daño a las defensas Todo esto desde luego son solo interpretaciones Pero sí que tenemos esa imagen ahí que ya se ha filtrado Y que nos puede traer pues algunas interpretaciones muy jugosas Y esta sí que me la creo bastante, bastante Que puede ser pues un héroe que controle a los critters Porque ya digo que lo ha avanzado también un poquito Supercell En algunos mensajes que ha mandado por ahí por Twitter Y en algunos foros también Así que el primer héroe se podría considerar como un saboteador De hecho en los foros ingleses he estado leyendo Y ya le han puesto ese nombre El saboteur, el saboteador No sé cómo lo traducirá en español Pero parece algo así, ¿no? Un héroe capaz de controlar a los critters Mandarlos a voluntad contra las defensas Y quizás hacerlo reventar y explotar así todas las defensas Que estén alrededor La segunda imagen es un pelín más confusa No está tan clara Pero sí que podemos adivinar también varias cosas Aquí tenemos una segunda imagen De lo que podría ser un segundo héroe Ahí le vemos con un arma bastante potente Que podría ser como una especie Ya veis ahí que es una especie como de lanzagranadas Por así verlo, ¿verdad? Veis el fusil Y veis debajo que tiene un doble de fusil Con el cañón mucho más ancho Y un gatillo súper gordo Con el que a lo mejor podría disparar granadas Ya veis que además obtiene otras tres habilidades La primera, aunque he estado leyendo en foros Que quizás este héroe lo que podría hacer Era inmovilizar con esas ráfagas a las defensas Yo veo ahí mucho más parecido A que el lanza tiene como doble cañón Veis ahí en la primera imagen De la primera habilidad Ya veis como tiene ahí como un doble cañón Y el que salen como tres granadas Así que eso podría ser como una especie de disparo De cañonera, ¿no? Parecido a la artillería de la cañonera Aunque ya digo que esto todavía son interpretaciones Porque solo tenemos esta imagen sombreada Pero bueno, muchos dicen que también puede ser Para que lo tengáis en cuenta Que puede ser como que inmoviliza las defensas Esas granadas La verdad es que pueden ser granadas inmovilizadoras Eso podría ser así como las minas O los disparos del convocionador O de la cañonera Pueden ser efectivamente granadas Pero que inmovilicen Eso también desde luego Podría ser una opción La segunda ya veis ahí Que lo que parece ser un escudo Esto podría dar quizás un aura defensiva Para los que juguéis Class of Clans O hayáis jugado Class of Clans Pues ya sabéis que hay un El tercer héroe que sacaron Pues simplemente lo que hacía Era poner un halo de inmortalidad A todas las tropas Durante un breve espacio de tiempo Pues esto podría ser a lo mejor Algo similar O algo que curase las tropas Algo que le diese más vida O que las volviese inmortales Durante unos breves segundos Y la tercera ya veis Que es el héroe El propio héroe Gritando como dando órdenes Esto normalmente En este tipo de juego Siempre que sale este tipo de imagen Pues suele ser también un aura Que tiene que ver con el ataque Algo que tenga que ver con el ataque El movimiento La velocidad de ataque Algo así que potencie Desde luego El ataque de nuestras tropas También temporalmente Para este héroe de momento No hay nombre No hay ninguna No hay ninguna idea De cómo se va a poder llamar Pero desde luego Es un segundo héroe Vemos ahí las habilidades que son Todavía ya digo Que no hay nada concreto Sobre exactamente Qué harán cada habilidad Pero desde luego Ya tenemos mucho avance Está el hype por las nubes Y ya vamos viendo Pequeños trazos De lo que pueden aportarnos Estos héroes Aunque no sé por qué Me da la impresión De que no es oro Todo lo que reluce Supercell En el último año Año y medio Nos tiene bastante Acostumbrados a las decepciones No está sacando Suficientes actualizaciones Con la celeridad Que requiere el juego Muchos jugadores Ya tenemos la aldea al máximo Hace muchísimo tiempo Y requerimos un poquito Algo que dé una revolución Los héroes podrían traer Una revolución al juego Desde luego Pero a mí hay algunas pistas Que me llevan a pensar Que no va a ser Tanta la revolución Ya veremos a ver En qué queda Pero por qué os digo esto Podéis ver estas imágenes Que ha publicado Boombitch Tanto en su cuenta de Twitter Como en su cuenta de Facebook Y son imágenes De un En la primera sale Un granadero Y en el que nos comenta Pues he perdido El último mensaje Del cuartel general Y nos dice ¿Cómo de efectivo Van a ser estos héroes Contra el Doctor Terror? Vale Contra el Doctor Terror Podríamos pensar Bueno Pero yo quiero usarlo Contra jugadores también Bueno Vamos a ver la segunda imagen Que la tengo La tengo por aquí también Que es el Doctor Terror disfrazado De árbol Y dice Es tu compañero Un hombre vestido Un hombre robusto Vestido de árbol Y nos dice He oído un fusilero Que uno de los héroes Es capaz de controlar A los critters Esto es lo que os decía Antes De ese héroe Capaz de controlar A los critters Y lanzarlos Para que devore A la cara El Doctor Terror Que lo puede lanzar Para que lo mastique Al Doctor Terror Otra pista De que solo Va a poder actuar Contra el Doctor Terror Y si habéis Estén dado tentos Al vídeo También que ha publicado Supercell También hacía referencia A que si esos nuevos héroes Iban a afectar muchísimo Iban a derrotar Al Doctor Terror Y a los demás villanos Esto me Todas estas pistas En las que dice Que los héroes Van a poder atacar Solo al Doctor Terror Y a villanos Me lleva a pensar En que solo vamos A poder usar Estos héroes Contra el Doctor Terror Y quizás Contra el Ejército Oscuro Y bases de ese tipo O quizás a lo mejor Contra el Mega Cangrejo Pero eso nos da un poco igual Porque es cada tres meses Pero ni siquiera sabemos Si la vamos a poder usar En operaciones Desde luego Para mi una revolución Sería que la pudiéramos usar En operaciones también Que la pudiéramos usar Contra jugadores Que son los más importantes Ya sabemos Sobre todo los jugadores Que tenemos ya Marseada la isla No supone ningún reto Derrotar al Doctor Terror No nos supone ningún reto Derrotar El juego de imitación La fábrica de guerra Todos esos eventos que hay Ya somos capaces De derrotarlos Sin necesidad de héroes Si a mi me das Unos héroes No me están aportando nada Si solo me los das Para derrotar Al Doctor Terror Fábrica de guerra Etcétera Etcétera Yo desde luego Espero equivocarme Espero que estos héroes Nos traigan una pequeña revolución Desde luego Creo que va a ser insuficiente Pero desde luego Si esa pequeña revolución Va a consistir simplemente En poder atacar Con estos héroes Al Doctor Terror A la fábrica de guerra Y al juego de imitación O a las bases De Hammerman El ejército oscuro Todo esto Porque no parece tampoco Que vayan a ser eficaces En defensa Por el momento Nada nos indica Que vayan a poder defender Así como los héroes De Clash of Clans Que valen tanto ataque Para defensa Aquí Lo único que parece Es que de momento Van a ser efectivos En ataque No lo sabemos todavía Pero desde luego Si solo pudiéramos atacar A las bases De Doctor Terror Y compañía Para mi sería Una gran decepción Porque llevamos esperando Muchísimo tiempo Espero equivocarme Si que es cierto Que muchos me habéis preguntado Chicha Para cuando será la actualización Estos nuevos héroes Cuando saldrán Cuando saldrán Bueno pues teniendo en cuenta Las últimas Las últimas novedades Que ha habido en el juego Como por ejemplo El Mega Cangrejo Cuando anunciaron El Mega Cangrejo Lo anunciaron Dejadme ver Las primeras imágenes Del Mega Cangrejo Cuando ya salía Doctor Terror Colocándose las gafas Y algunas imágenes Más que fueron sacando Salieron el 22 de enero En las cuentas oficiales Por supuesto De Supercell Y de Boombich Y el Mega Cangrejo Llegó si no recuerdo mal El día 27 Así que esto me lleva a pensar Que normalmente Sacan estos anuncios Una semana antes O unos días antes De meter Lo que vayan a meter En este caso Era el Mega Cangrejo En este caso La actualización Como todavía faltan Los Sneak Peaks Me imagino que sacarán Sneak Peaks Porque en la última actualización No hicieron siquiera Sneak Peaks Yo imagino que Hoy que estoy grabando Este vídeo Que publicaré este vídeo Y es viernes Día 10 Yo imagino que para el lunes Día 13 Tendremos ya los Sneak Peaks Y en el caso De que haya Sneak Peaks Si no es posible Que se retrase un poquito más Y si no me equivoco La actualización Estará para finales De la semana que viene Es decir Aproximadamente Para el día 17 O si acaso Ya para principios De la semana siguiente Ya sería Nos iríamos hasta el día 20 Así que Aproximadamente Entre el 17 de marzo Y el 20 de marzo Tendremos la actualización Espero no equivocarme Más o menos Esos son los plazos Que suele manejar Supercell Ya digo que si este lunes Hay Sneak Peaks Ya lo tendremos Muchísimo más claro Tendremos seguro Que la semana que viene Saldrá Pero yo digo que Manejando los tiempos Que manejamos normalmente Moomies y Supercell Más o menos Llegará aproximadamente Así Ya digo que la semana Que viene Aproximadamente Para mediar los finales De semana Día 17 Aproximadamente Debería llegar La actualización Espero de verdad Que os haya servido El vídeo Espero de verdad Equivocarme Y que supongo No es revolución Algo así Como lo que todos Esperamos Aunque todos Estamos pidiendo Mucho más Guerras de fuerzas operativas Muchísimas cosas más Que revolucionen Mucho más el juego Espero que esto Por lo menos Nos dé una temporada De actividad De diversión De cosas nuevas Que podamos emplear Sobre todo Contra jugadores Porque si es solo Contra el Doctor Terror Será una auténtica Decepción Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Suscribíos a mi canal Para no perderos Nada de mi contenido Esperemos que los héroes Vengan fuertes Y no olvidéis Supervitaminarse Y mineralizarse